¡Ay para todos! Este 13 de febrero se celebra el Día del Infiel o del Amante, y como es muy conocido que digan que el ser humano es infiel por naturaleza y aprovechando el día, aquí te platicamos el porqué de la frase. Se dice que el ser humano es infiel por naturaleza debido al efecto de dopamina que se produce en su cuerpo al esconder otra relación. Sin embargo, personajes como Albert Einstein, quien en su momento llegó a serle infiel a su esposa, mencionó que la infidelidad no es parte de la naturaleza humana, ya que mientras se mantuviera un bajo perfil, una infidelidad no debía afectar una relación o un matrimonio. Entre las causas más probables por las cuales una persona puede ser infiel se encuentran querer experimentar más experiencias sexuales, caer en la rutina y dejar de sentir la misma atracción, tener miedo al compromiso, mejorar la autoestima y el deseo de sentirse amado por alguien más, o vengarse por haber sufrido una infidelidad anteriormente. ¿Y por qué ese destino este día? Esta celebración viene del sitio web para casados Ashley Madison, donde vincula a sus usuarios con otras para tener un encuentro sexual sin algún vínculo emocional bajo el eslogan La vida es corta, ten una aventura. Después de que se lanzara esta campaña, cobró vida en redes sociales, en donde se reportó una mayor actividad un día antes de San Valentín, que era cuando las parejas reservaban un día especial para pasarla con sus amantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!